Y yo no quería matarme, yo quería que me mataran o algo raro, yo salía de ahí... Oye, eso no se sabe, yo salía de ahí, convertido de mala manera, a mí no me podía ni tocar una puerta duro, ni que oficial, ni nada. ¡Omega! Artista famoso de la República Dominicana, responsable de mantener un género musical llamado Mambo Meringue, durante los últimos años. En el principio, parte de la responsabilidad de la pegada de Omega el Fuerte, fue también de Juan de la Cruz, apodado Papi Juan. Dicen que este último trabajaba en una pizzería, siendo manager de Omega, y que fue el primero en creer en su carrera, llevando pizza a las asociaciones de DJ, que era lo único que podían aportar, a fines de que sonarán, al merenguero Omega. Hasta que yo me hinqué de verdad y le dije, Dios mío, ¿dónde tú quieres que yo derrame mi sangre para que tú veas la fe que yo tengo en ti? Yo no me detengo. Este talento que tú me diste no es para que se muera ni se acabe aquí. Dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Luego de su pegada, el Mambero Mega decidió sacar del proyecto a Papi Juan. Allí se armó tremendo juidero en los medios de comunicación, ya que se decía que el artista había terminado con el manager, porque éste lo incitaba a ir a sitios de guerrería y también a llegar a otros vicios. Que Papi Juan no le pone la mano a mujeres. Papi Juan no levanta. Prefiero tener las dos manos mochas antes de dar la mujer, porque tengo una madre que me parió. Segundo, cuando él tuvo problemas en la cabaña fiataria, Papi Juan no estaba ahí, pregunto al pueblo dominicano si yo insistí para que lo metieran preso, que cayó preso. Cuando él cayó preso con la mamá de su hija, Traiza Moya, pregunto al pueblo dominicano, si yo también insistí para que lo metieran preso, ¿me entiendes? Que cogió tres días más años, que yo era el llavero, yo era que me estaba haciendo otro problema arriba. O sea, ahora él sale, porque tenía una demanda con mis hechos laborales, que yo insistí a esa muchacha para que lo metieran preso. Yo quiero informar por aquí que estoy recibiendo amenazas, mi apartamento está rondando vehículos diferentes. Pasaron los años y cada quien tomó su camino. Omega, con sus altas y bajas, continuó siendo el número uno en el mambo. Para que tú veas que yo te soy fiel y que tú eres mi rey, yo creo en ti, la fe que yo tengo no se va a acabar esto. Este es mi destino, solo Dios lo cambia. Ya se siente la brisa a la voz del olvido, palabras que sangran de un ángel herido. El dinero yo estuve algunos días como interno, normalmente en el centro. Se pasaron algunos días. Mientras que en esos años, Papi Juan realizó varios intentos por pegar otros artistas, pero su esfuerzo fue en vano. Se decía que Papi Juan, cada vez que veía el éxito del cantante Omega, se deprimía y esto supuestamente lo llevó directo a los vicios. Todo el mundo sabe que Papi Juan vendía fiestas y de las fiestas yo le daba su par de pesos. Inmediatamente vendíamos el baile. O sea, yo nunca te he pagado sueldo. Yo lamento que tú quieras buscar el beneficio de esa forma. Te agradezco porque en el principio no diste un apoyo, pero el apoyo que diste y la inversión que hiciste, te la multipliqué por cien. Y está bien. Dicen que Papi Juan andaba en las calles ambulando, diciendo cosas incoherentes, hasta que llegó su triste final. Parece que en el momento que él venía en el carro, se metió ahí, se trancó, se prendió fuego. Después que vinieron y le llevaron su agua, ahí se la montaron en una grúa. Y ahí comenzó. Y ahí comenzó todo. Comenzó a hacer un distrito respiratorio en la tarde de ayer, producto de la inhalación que hizo de humo. El 17 de mayo, Papi Juan se encontraba ingresado en la unidad de quemados del centro médico, luego de sufrir quemaduras en un 54% en su cuerpo. Además, presentaba heridas por varias entocadas en el pecho, que se provocó el mismo. Antes de tomar la terrible decisión de acabar con su vida, Papi Juan envió un mensaje de despedida en un grupo de WhatsApp, el cual decía, le pido perdón a todos por tomar esta decisión. Solo quiero que me recuerden como un buen compañero y una buena amistad. El 18 de mayo del año 2018, falleció Juan de la Cruz, ex-manager del cantante Omega. No me siento bien porque es un logro, ya algo que él logró, ya gracias a usted de los públicos y a la gente que consuma su música. Soy de una satisfacción, de un premio. Es una emoción grande ver cuando un artista está tan pegado, uno recibe el calor del dominicano y del pueblo, tanto aquí como en el extranjero. ¡A la vuelta, Juan! ¡A la vuelta, Juan! ¡Ya! ¡A la vuelta, Juan! ¡A la vuelta, Juan!